Aprende a optimizar el uso de datos cuando ves videos en YouTube. 1. Lo primero que tienes que hacer es ir al menú superior, donde aparece tu foto de perfil y darle clic. 2. A continuación ingresa a Configuración. 3. Selecciona General y luego Reproducción en los Feeds. Elige la opción Solo con Wi-Fi. 4. Vuelve al menú de Configuraciones. 5. Selecciona Ahorro de datos y activa la opción Modo de ahorro de datos. 6. Vuelve al menú. 7. Dale clic a Reproducción automática. Desactiva esta opción. ¡Listo! Ahora puedes ver videos en YouTube sin gastar datos de más. Entel.